Saludos, saludos, saludos a Juampi, Natalia, Francisco y Coni de Muñiz, Janina, Maxi, Lauti, Matu del Fondo, Ramón Cantero y Manuela de San Miguel, allá en Buenos Aires. Gracias también a mi amigo Leo Cofré por el vestuario siempre elegante. Grande, Leo. Muchas gracias. Tenemos más, tenemos más porque estamos viviendo una fiesta de esas que no se olvidan. El escenario Martín Fierro otra vez se prepara para vivir otra parte y recordar otra historia de los intérpretes nacidos en nuestra Córdoba querida. Nos ubicamos fines del siglo pasado, fines de la década del 90. Allá, en el bar La Biela, histórico bar, si los hay allí en nuestra Córdoba querida, Oscar, Claudio, Fernando, Ariel y Lula comienzan a inventar un repertorio con vivencias auténticamente cordobesas. Se amuchan en ese bar y con un estilo muy particular se genera 5 sentidos triunfadores en todos los escenarios. Y aquí, en los 50 años de Jesús María, 5 sentidos a escena. ¡Gracias! 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 Alargan los corazones, el canto baja por la quebrada Y se encuentran los gallegones, silbando quenas, golpeando cajas Si en la carpa la orquesta suena, la tierra espera recién regada Y retumba, retumba, tumba, retumba un bombo a mi corazón Carnaval, carnaval, un año no esperé, ahorita que llegó Jairando lo pasaré, cuando tocan los musiqueros Despierta el duente carnavalero No puedo estar, voy sin zapatear Si no hay amor, voy a apuntar Y retumba, retumba, tumba, retumba un bombo a mi corazón ¡Ese gatito! La alegría se ha vuelto vino y hay un revuelo junto al camino Y una chola de arroz de pelota me agrega a un ramo de albahaca A chalai que me está gustando, quiero morirme carnavaleando Y retumba, retumba, tumba, retumba un bombo a mi corazón Carnaval, carnaval, un año no esperé, ahorita que llegó Bailando, bailando, bailando lo pasaré Cuando tocan los musiqueros despierta el duente carnavalero No, no, no puedo estar Sin zapatear, sin zapatear, mi amor Voy a apuntar Y retumba, retumba, tumba, retumba un bombo a mi corazón En mi corazón hoy se ha encendido una llama Quiero compartirla con vos, amigo del alma Yo pedí volar y me sobraron las alas No rechaces una amistad que siempre hace falta Canto chacareras para borrarte las penas No quiero que tu corazón fuera de tristeza En mi corazón hoy se ha encendido una llama Quiero compartirla con vos, amigo del alma Segunditas, chacareras, los bailarines Para los amigos del alma Raúl Gostrachini, para vos Quiero que tu voz puse los cielos cantando Saca de tu pecho el dolor y sigue soñando Cielo ocaso ya tapó a tus sueños dorado No dejes que la oscuridad te encierre en su espacio Donde hay amistad no tiene que haber barreras Para que el amor en su andar no encuentre fronteras En mi corazón hoy se ha encendido una llama Quiero compartirla con los amigos del alma Gracias chicos, como siempre